...comunicación en este momento con la senadora Claudia Ruiz Macié, desde ayer senadora independiente de la República, tomando en cuenta que después de largos años de militancia en el PRI, decidió emprender la huida, decidió exiliarse. La pregunta es, bueno, ¿por qué esta desbandada, encabezada por Claudia Ruiz Macié, por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, también por Herubiel Ávila Villegas, por Nubia Mayorga y por otros más, otros varias decenas de militantes del PRI en distintos puntos de la República Mexicana, en diferentes niveles de acción política? Claudia, gracias por recibirnos. Vemos que vas en tránsito. Nos interesa mucho comentar contigo lo sucedido ayer. Buenas, buenas tardes. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Primero que nada decir que no es una huida, es un cierre de ciclo. Es buscar otros espacios para seguir construyendo en favor del México que quiero y que todos queremos. Renuncié al PRI, no a hacer política. Solamente buscaré otros espacios, otras plataformas para seguir contribuyendo a la construcción del país que quiero y a una alternancia en 2024. Renuncias al PRI, Claudia Ruiz Macié, en desacuerdo con Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional de este partido político, a quienes ustedes califican de autoritario. ¿Por qué? ¿Esta desbandada la provocó Alejandro Moreno Cárdenas? Pues mira, en muchos sentidos sí, Pepe. La verdad es que desde hace tiempo el PRI ha venido perdiendo cercanía con la ciudadanía, confianza ciudadana, competitividad electoral. De hace varios años es público que yo he tenido una posición crítica frente a la actual dirigencia, cuestionando una actitud sectaria de exclusión, de no escuchar a quienes pensamos distinto y que en una legítima preocupación en su momento por el partido, planteamos un cambio de rumbo. Y llegó un momento en el que en congruencia elemental pensé que ya no había un espacio para seguir construyendo después de dar la batalla al interior del partido para que corrigiera el rumbo, para que se transformara, para que hiciera un ejercicio de reflexión y replanteamiento de cómo relacionarse con su propia militancia y con la ciudadanía. Y finalmente también creo que no se puede defender la democracia, exigir respeto a la pluralidad si no se ejerce un liderazgo democrático que respete la pluralidad interna. Concluyo un ciclo de 30 años, no ha sido una decisión fácil, Pepe, pero creo que hoy, y lo llevo pues así diciendo hace meses en el marco de una aspiración a una candidatura presidencial, que hoy es tiempo no tanto de los partidos sino de la ciudadanía, los partidos sin duda son indispensables, pero que hay espacios de construcción de acción pública desde la ciudadanía y hoy me integro a ese espacio, dejando pues una etapa, un ciclo, una vida en el PRI con mucho reconocimiento a su militancia, a las oportunidades que tuve, pero también con entusiasmo de empezar esta nueva etapa y bueno, pues viendo para adelante, dispuesta a construir las alternativas que México necesita desde otro espacio. Claudia Ruiz Macías, ¿crees que Alejandro Moreno Cárdenas ha traicionado los valores, los estatutos del Partido Revolucionario Institucional? Y si lo crees, te pregunto de una vez lo siguiente, ¿crees que va a traicionar el Frente Amplio por México que busca postular una candidatura presidencial de oposición a Morena? Yo creo que el presidente del PRI nacional ha sistemáticamente pasado por encima de las mejores prácticas de política que históricamente había mantenido el PRI, que ha modificado los estatutos del Revolucionario Institucional para acomodarlos a una visión personal y apuntalar una permanencia en su dirigencia. Esto junto con otros expresidentes del partido, lo planteé en su momento, lo impugné ante las instancias del partido, las instancias jurisdiccionales, lo combatí en el Consejo Político Nacional, no encontramos eco y bueno, pues esto también me permite hoy tomar esta decisión de dejar el PRI después de haber hecho lo que estuvo en mi mano para plantearlo en los espacios institucionales, jurisdiccionales y de frente. Pero te vuelvo a preguntarte, ¿te sientes traicionada por Moreno Cárdenas? Pues mira, yo siento que sí, no es una dirigencia como pude convivir, con la que compatibilicé, con la que compartí visiones, independientemente de no pertenecer a un mismo grupo corriente. Bueno, hay algún problema en la comunicación con Claudia Ruiz Macié, hemos perdido momentáneamente la señal con ella. También le quiero preguntar, bueno, ella va a seguir en el Senado de la República, desde luego, fue electa por seis años, ya no como miembro de la bancada del PRI, sino fuera, como un grupo independiente. La pregunta es, ¿con quién se va a sumar o simplemente va a ser una bancada que buscará tener un espacio en la Junta de Coordinación Política? Porque el PRI, al quedarse solamente con nueve senadores, queda como cuarta fuerza y ya no tiene derecho a la vicepresidencia, a la mesa directiva. Claudia, ¿me escuchas? Te escucho muy bien, Pepe. Pues sí, te estábamos comentando qué va a pasar ahora con el PRI, quedándose solamente con nueve senadores. En fin, los cuatro que se van, ustedes, Miguel Ángel, Herubiel, Nubia, tú, los que se van, ¿a dónde se van? ¿Se van a un grupo independiente? ¿Van a pedir presencia como una minoría representativa? ¿Se van a sumar al grupo plural? ¿Seguirán siendo de contención? Vamos a constituirnos en un grupo nosotros cuatro. Por el momento no nos estamos pensando integrar a ninguna otra fuerza parlamentaria. El PRI se va a cuarta fuerza frente a Movimiento Ciudadano, pero nosotros seguiremos actuando de forma independiente y congruente con nuestras convicciones y principios. Hemos constituido el bloque de contención desde el inicio de esta legislatura y la pasada. Vamos a seguir en esa lógica y vamos a ir viendo cómo se presentan las cosas, Pepe. Insisto, renunciamos a una militancia partidista, no renunciamos a ser política y, desde luego, por congruencia, mucho menos renunciamos a nuestras convicciones personales y a nuestra trayectoria personal política. Sí. Apenas la semana pasada, Claudio Ruiz Macié, decidiste no seguir en el proceso para determinar, pues, al interior del frente, en la coalición PRI-PAN-PRD, a un candidato o candidata a la presidencia. Tú te bajas. ¿A quién vas a apoyar ahora en este momento? ¿A quién le vas a dar tu firma para que sea candidato o candidata? Porque seguirás en actividad política, supongo. Sin duda, Pepe. Impulsé la construcción de una alianza opositora que fuera ciudadana de partidos, pero más ciudadana que de partidos. Y expresé públicamente las dudas que tenía respecto del proceso y respecto, sobre todo, de su legalidad. En ese sentido, pues, creo que es un esfuerzo valioso y qué bueno que haya esa alternativa. Yo voy a esperar a los próximos meses, cuando inicie el proceso electoral legal, para ver qué se ha decidido y decantado, tanto desde el Frente Amplio por México, como desde otras opciones que estarán presentando alternativas. Lo que sí te digo es que, en lo personal, voy a seguir militando en la oposición y voy a seguir buscando que haya una alternancia en 2024, pero me reservaré la forma en la que participaré, apoyando a alguno de los proyectos opositores, a saber quiénes los encabezarán, en qué consisten, qué tanto incorporan a la ciudadanía, que para mí hoy es fundamental, más que los partidos, y cómo puedo sumar desde un espacio hoy ciudadano, por supuesto, como senadora independiente. Muchas gracias, Claudia Ruiz Bacier, por esta conversación. Gracias a ti, Pepe, por la oportunidad. Buenas noches, gracias. La senadora Claudia Ruiz Macié, ya senadora independiente.